Buenos días amigos y amigas, hoy vamos a preguntar a don Domingo qué fue lo que pasó y qué va a hacer. Bien, muy buenos días y aquí pues se pasó que se hundió una parte aquí de la casa, del terreno pues, pero había un pozo aquí anterior, pero ahora que ahorita es hacerlo, rellenarlo, arreglarlo para que ese es el único que vamos a hacer, vamos a hacer ese trabajo y esa escalerita vamos a sacarlo a un lado para poderlo emparejarlo y ahí sí, para que no se va a caer el tapear porque está, se derrumbó la parte de abajo para poder arreglar, entonces, digamos enterrarlo ahí, emparejarlo porque eso está malo, porque eso está peligroso para que pueda caer uno adentro, ese es el único trabajo que vamos a hacer, ahorita pues vamos a quitar todas esas láminas, esas tablas, la malla para poder hacerlo así, emparejarlo bien y para que quede bien el trabajo, entonces, ese es el único que podemos hacer acá, para que quizás se da cuenta aquí abajo, que aquí está, hay un agujero pues, ahí se ve pues, es peligroso, pues es fácil, que se va a hundir esa parte pues, es lo que vamos a hacer aquí, pues era un pozo anterior, ya tiene años, ahora vamos a hacer que lo vamos a enterrar, porque este es un pozo legalmente peligroso. bueno, aquí estamos, estamos desarmando la casita, por medio que se hundió, entonces ahora pues, vamos a sacar todo, las reglas, la malla, todo, pues ahorita vamos a pasar al otro lado, porque aquí no se puede, se dan cuenta que se hundió esa parte aquí, para que, para que ustedes, se dan cuenta pues, ahorita estoy desarmando, para que, para que, para que, para que, para que no caiga uno adentro, porque es una parte muy peligrosa, ahora que, ahora que, estamos eh, desarmando todo, toda la tarima pues, sacamos un lado, para que, podemos, podemos despejar ese, el espacio, y echar la tierra otra vez encima, para que, echar la tierra otra vez encima, para quedar, normal otra vez, como estaba pues, ahorita que, se dan cuenta pues, todo, estamos desarmando, para que este es, ese es el trabajo que estamos haciendo, pues, 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 así estamos pues, así pues, todo, pues, ya le sacamos la lámina de un lado, ahí se van a dar cuenta al ratito, pues, a ver como, va a quedar el espacio, así que, es el único pues, pues, lo podemos decir, pues, y mostrar el trabajo que hacemos.